Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí de nuevo en otro videoblog y como sabéis, como os dije en el anterior, he visitado las oficinas de Mercury Steam, he podido hablar con Enric y con los desarrolladores de Castlevania, de la saga, digamos, del Renacer, de esta nueva saga Castlevania, y la verdad es que traigo bastantes curiosidades, antes de nada decir que no me han dejado grabar nada, pero sí he hecho muchas fotos, además de muy buena calidad, porque la he hecho un amigo con una cámara bastante cara, de esta especializada a máxima resolución, y os voy a poner ahora, a continuación, como hago en mi blog de visitas a sitios, os pondré una serie de fotos, pero ya tíos, no me han dejado grabar nada, ni gameplay de Mirror of Fate, ni nada del estudio, evidentemente, porque están trabajando en Loro Shadow 2, y decir que la visita me ha encantado, hemos hablado con Enric, ha venido también uno de los managers de Nintendo allí, para, como estaría promocionando el evento, los chicos de Hobby Consola súper simpáticos y con mucho cachondeo, me han caído muy bien, y antes de nada me ha apuntado ciertas curiosidades que quería tratar con vosotros, por ejemplo, hemos estado hablando con Enric, Enric Álvarez, hemos estado hablando un poco sobre, digamos, la trayectoria de sus juegos, los juegos que ha hecho y tal, y yo le he preguntado mucho por Hericot, ya que es un juego que me llamó la atención, aunque pase un poco desapercibido, y tengo varias curiosidades en primicia, que quizás no se sepan de este título, pero que quiero compartir, una de ellas, por ejemplo, es que el final lo tuvieron que reescribir, porque no le gustó a Cliff Barker, si queréis que os lo cuente, no lo voy a decir evidentemente aquí, porque sería spoiler, pero el final original está muy guapo, si queréis que os lo cuente, yo que sé, agregarme a Skype o mandarme un mensaje, porque tengo aquí, además, tengo las líneas escritas de lo que él mismo me ha dicho, que era el final, lo tengo transcrito y la verdad es que estaba guapísimo, mucho mejor que el final original, también nos contó que, por ejemplo, la banda sonora de Hericot no le gustó al señor Cliff, y tuvieron que cambiarla, un lío, y bueno, y demás cosillas que pasaba por la compañía y tal, muchas curiosidades, la verdad, sobre todo, por ejemplo, la mesa de Mercury Steam, que por ella han pasado personalidades tan importantes como Kojima, que es el mismísimo Cliff Barker, de que estoy hablando, American McGee, dicen que suelen jugar a juegos de rol, celebran, por ejemplo, cuando un juego ha sido gold, ya lo celebran en esa mesa, digamos que esa mesa es ya prácticamente mítica dentro del estudio y aparte se han concebido el juegazo como Castlevania o los que van a venir ahora, Hericot y tal, y la verdad es que ha estado muy bien, hemos tenido una charla que ha durado unas dos horas o así, hemos preguntado muchas cosas, también hemos hablado del oro osado, nos comentó por qué no ha sido doblado, fue por el tema de que si se doblaba el español, digamos que también se tenía que doblar idiomas como francés o alemán, digamos que hubo un poco de controversia, no, la Konami no quería invertir tanto dinero en eso, y al final el juego no se dobló por eso, ¿qué más? No sé si tengo por aquí algunas cosas a contar, ah, sí, también me han dicho que le mandaron, nos ha dicho, uy, que me confundo, que le mandaron amenazas mortales por el tema de cambiar el látigo por la espada, porque no sabían exactamente lo que iban a hacer, bueno, y por el simple hecho de cambiar un poco la saga, pero bueno, eso pasa, como le he dicho yo a Enric, digo, si tienes hater es porque el tío lo está haciendo bien, también nos ha, del oro osado, vamos a ver, sí, también nos ha contado una pequeña anécdota del oro osado, y era que al principio le dieron el visto, bueno, como Castlevania, pero cuando enseñaron una demo, les dijeron que siguieran desarrollando el juego, una vez hecho el guión y todo, que siguieran desarrollando el juego, pero sin nombre de Castlevania, pero al final llegó Koji y me dijo, no, 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 esto es un Castlevania, entonces le hicieron caso, al final salió como Castlevania, y la verdad es que fue un juegazo, la verdad es que me han gustado mucho estos pequeños detalles que hemos estado aquí tratando, luego en la, después de unas dos horas o así, que por cierto nos han invitado también a un café, nos hemos tomado ahí un café en la mesa de Mercury, que la verdad es que, bastante épico, la verdad, estar en una mesa donde he estado Kojima tomando un café, es bastante, es una parte de un orgasmo gamer, y vamos a ver, así, después ha venido uno de los desarrolladores de Mirror of Fate, nos ha traído una Nintendo DS, nos ha traído unas, dos o tres Nintendo normales, y luego una XL, que es la que me ha tocado a mí, y he podido jugarlo, el 3D está increíble, los detalles están muy guapos, hemos jugado a una demo avanzada del juego, que molaba mucho, a mí el juego me ha encantado, a mí me lo han vendido prácticamente probándolo, me ha gustado mucho, he llegado hasta un jefe final, y podríamos hablar con el desarrollador, también decir que le puedes poner, por ejemplo, si estamos en una zona y quieres marcar esa zona para volver después, puedes ponerle anotaciones en el mapa, que es una cosa bastante interesante, digamos que también puedes cambiar armas, equiparlas y demás, el juego es bastante hardcore, o sea, te quitan los enemigos vida muy rápido, tienes que esquivar, porque si no, mueres enseguida, y los enemigos son bastante duros, la verdad, es lo que me ha gustado, creo que la demo estaba en difícil, porque a mí me ha resultado bastante complicado vencer a algunos enemigos, sobre todo al boss, y además uno de mis amigos lo ha vencido justo delante del desarrollador, y nada, el demo está haciendo preguntas, pero el juego ya te digo sobresaliente, va a estar muy guapo, también he preguntado lo de la portabilidad HD, que era algo que ha salido en la noticia de la web hace poco, y digamos que lo han medio desmentido, sí, lo han desmentido diciendo que el juego es exclusivo de Nintendo, que no se ha programado en HD, porque no van a programar, digamos, algo en HD, para luego hacerlo más pequeño, es lo que me han dicho, no sé si es lo que Konami le ha dicho a ellos que digan, no lo sé, no lo sé exactamente, digamos, a mí me han dicho eso, no me han dicho nada de que el juego vaya a salir para muchas plataformas, me han dicho exclusivo de Nintendo, ya está, esas han sido sus palabras, y no puedo decir más, ya os digo, es lo que me han dicho, y también, digamos, el estado fuerte de este videoblog, hemos visto Loro Shadow 2, no puedo hablar mucho del título, porque ya os digo que, no hemos podido sacar fotos de esa parte, evidentemente, pero podría deciros que he visto una cinemática, que aparecía como una especie de dragón, destruyendo a un enemigo, no sabemos si era el enemigo o un protagonista, porque ya os digo que estaba el modelado o no, y eso he hecho, también hemos visto escenarios de Loro Shadow 2, que estaban diseñando, una pantalla de carga, algo que parecía una pantalla de carga, y varios testers, probando el juego, que la verdad es que luce bastante bien, no ha gustado, la verdad es que me ha gustado mucho, y él, y también probando una prueba de sonido, que veíamos al protagonista del juego con un martillo, sabemos que el arma es un martillo, una de las armas es un martillo, y bueno, nada más, hemos visto más cosas, pero eso ya os digo, tengo que callarme, porque son también parte de spoilers del juego, y tengo que callarme, porque no quiero, tampoco fastidiar a la gente, y bueno, nada, eso ha sido la visita en sí, hemos probado Mirror of Fate, y nos han dado un regalo, nos han regalado póster, me han firmado mis juegos, edición coleccionista, tanto el Jerico, como el, el Loro Sado, el señor Enric, Álvarez, y, 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 y qué más, y qué más, y bueno, básicamente, luego nos han entrevistado, los chicos de Hobby Consoles, que ha molado, la verdad es que ha estado bastante bien, nos han entrevistado a todos, el vídeo supongo que lo subirán a la web, decir también, que una vez os comenté, que me entrevistaron en el salón del manga, pero intenté subir el vídeo, pero como era de una, de una, de un programa de la televisión, alicantina, me saltaba un strike, de la cadena, de que no, de que no podía subir el vídeo, y por eso no pude subir esa entrevista, a mí me han dicho que de momento lo intenté subir, y que si me ponen el strike, pues que lo quite, yo cuando vea la entrevista que me hicieron, si la puedo subir, si la veis pública, es porque la he podido subir, si veo que la subo, y me va a saltar un strike, pues la borraré, y os pondré si soy el vídeo en la descripción, o lo pondré en Twitter, o algo de eso, como hice con el otro, y bueno, nada, de momento eso, os voy a poner a una, una sesión de fotos, que hemos, que hemos hecho por ahí, con la sala, donde se podían hacer fotos, salgo yo jugando, sale Henry, sale la gente de Hobby Consolas, todos los que hemos asistido al evento, y bueno, y un poco, lo que era la sala de allí, y nada, eso chavales, la verdad es que me ha gustado mucho, espero volver con Hobby Consolas, a algún otro evento de este tipo, y ya sabéis, os dejo una musiquita, las fotos, y like, favoritos, suscribíos, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!